Y esta canción va dedicada para la persona tan especial que el día de hoy cumple 15 años Y pensar que te cargaba en mis franzos el día de ayer Tan rápido y a 15 años no pueden ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieran demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como vive el mundo el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieran demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Como si de arriba me dieran demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieran demasiado Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Como si jamás te me marcharás 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 Gracias.